El lunes 12 de marzo de 2012, el alcalde de la ciudad de León, Guanajuato, el señor Ricardo Sheffield Padilla, convocó una rueda de prensa a las 11 horas en la Sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, donde se reunieron funcionarios de diferentes dependencias para dar a conocer las estrategias que tomará la Presidencia Municipal en sus diversas áreas. León está listo para recibir al Papa y al mundo. Yo les pido a los ciudadanos que no hay ningún motivo para irse de León, al contrario, quédense y disfruten de su familia y disfruten de la ciudad y disfruten de un evento único en la historia de la zona metropolitana de León. También un llamado, y lo vamos a detallar, a que estemos conscientes que vamos a caminar. A nadie lo van a poder dejar, ni en taxi, ni en autobús, ni en su carro particular, al pie del sitio en el cual pretende ver la pasada del Papa. Habrá una limitante para la venta de alcohol para 600 de 7,300 negocios que tienen permiso de expender bebidas alcohólicas. Habrá una limitante para 600 y las afectaciones al servicio público y a la circulación serán menores y restringidos a días y horarios. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal y las diferentes áreas que lo componen estamos preparados para afrontar este gran reto, quizá por su naturaleza, uno de los mayores eventos presentados en esta ciudad. El personal de tránsito tiene instrucciones de proporcionar la seguridad vial de personas y vehículos y se ha distribuido en 245 puntos de vigilancia. Gracias, buen día. Para los días de la visita de su santidad, la Dirección General de Movilidad ha preparado un plan de operación extraordinario que entrará en vigor en los días 23 al 25 de marzo, privilegiando el desplazamiento de la ciudadanía que desee ir a presenciar el recorrido papal, o bien que por la naturaleza de sus desplazamientos desee trasladarse hacia zonas distintas al recorrido papal, buscando hacerlo con el sistema de rutas urbanas de la ciudad bajo las condiciones de operación que se presenten. La tarea principal del LIF-LEON será dirigida a la atención a personas con discapacidad y adultos mayores para facilitar el acceso al espacio exclusivo para estos grupos vulnerables de la sociedad. La institución tiene la responsabilidad de asignar personal de apoyo a la zona exclusiva donde se concentrará a la población vulnerable. Hablamos de adultos mayores a partir de 60 años, personas con discapacidad que puede ser motriz, auditiva, visual, intelectual. Se tiene contemplado que personal del LIF-LEON cubra con este servicio especial. El personal está calificado y es especialmente cálido y sensible a las necesidades de esta población, razón por la cual podrá asumir cualquier situación de atención o canalización especial de así requerirlo. Antes, durante y después del recorrido estaremos al pendiente de la recepción y resguardo de la población vulnerable quien accesará a los espacios siempre con un acompañante. El alcalde Ricardo Sheffield Padilla hizo hincapié en invitar a las familias a disfrutar de este gran acontecimiento de la visita de su Santidad Benedicto XVI a México. Invitarlos de nueva cuenta que lo disfrutemos, que seamos buenos anfitriones y que disfrutemos este momento histórico. Que estemos listos y hagamos conciencia que habrá que caminar. Todos los negocios van a poder abrir y las afectaciones al servicio público se van a reducir a lo mínimo, como aquí se ha externado. Para mayor información, les pido que acudan a la página oficial del Papa en león www.visitapapalenleon.mx Visite .com.mx También al número 072 para pedir información o al 01800-LEON-GTO Adicional a algunas publicaciones que estará haciendo en fecha previa la Presidencia Municipal. Guadalupe Comunicaciones presente en la visita apostólica de su Santidad Benedicto XVI. Juntos en la esperanza, discípulos de Jesús.